La plataforma Global Carbon Atlas dio a conocer que México y Brasil se encuentran en la lista de los 15 países del mundo con mayores emisiones de dióxido de carbono en los últimos 20 años. Las naciones que se ubican entre los primeros 11 lugares son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia y Canadá, con un promedio de entre 10.000 y 568 megatoneladas de dióxido de carbono. México se encuentra en la posición número 12 con 477 megatoneladas de CO2, mientras que Brasil se sitúa en el puesto 14 con 457 megatoneladas de dióxido de carbono y, por último, con 428 se posiciona Turquía. En la plataforma, en la que colabora la Red Internacional de Científicos Future Earth y la Organización de las Naciones Unidas, se indicó que el año pasado en toda América Latina se emitieron cerca del 17% de megatoneladas del total de China, nación que ocupa el primer lugar a nivel mundial. Luego de firmar el Acuerdo de París de 2015, México se comprometió a que en 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero serían 22% menores, en tanto Brasil se comprometió a reducirlas en 43% hasta 2030. El informe más reciente de la ONU sobre el medioambiente manifiesta que los países deben quintuplicar sus compromisos de reducción si quieren evitar un calentamiento global que supere 1.5 grados centígrados.